Ya son más de las 12 Y sigo dando tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Y aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis 22 Y yo te prometo Te vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti No te quiero vivir mis 22 No se escucha De ti, de ti Dice No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo Lloraré 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 Si por ningún nombre lloraré No lloraré Si Por ningún nombre lloraré ¡Gracias! ¡Conmigo!